Aranda y Melissa Paredes se pasaron de morbosos y se lucen en paños menores desde Jacuzzi celebrando su aniversario. La flamante pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda no dudaron en tirar la casa por la ventana tras cumplir 7 meses de relación. Primero fue el balerín quien la sorprendió con rosas y una cena romántica, luego fue el turno de la modelo Melissa Paredes quien sorprendió el activador con una noche en un lujoso hotel de Lima y ambos se mostraron desde el Jacuzzi, incluso el concursante de Estrasguerra colgó unas fotografías bajándose la toalla que cubría su robusto cuerpo mientras Paredes lo grababa pero ella no se quedó atrás y se grabó minutos antes de meterse en la bañera. Bueno ya estamos acostumbrados que se muestren así en las redes sociales. El día arañado al activador en el brazo tras noche de pasión en hotel ha estado intensa. Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron sus 7 meses de relación sentimental contra viento y marea. Como se recuerda la actriz decidió sorprender al popular activador regalándole una noche de pasión en un lujoso hotel de Lima. La pareja compartió varios videos de lo que fue su romántica este día. La noche que pasaron fue intensa que la ropa interior terminó tirada en la habitación y hasta Anthony Aranda evidencia arañazos según comentaron en el programa Amor y Fuego Por lo menos si vas a grabar unos videos recoge tus calzones, ¿no? Digo Pero allá es la esquina, escucha, qué intenso, ¿qué hizo? Tu media, tu cara de... Ese es calzón, no distingo, yo no distingo No sé, media, puede ser un calzoncillo, también no tiene que ser un calzoncillo, un calzoncillo, un calzon, una media... O sea, en vez de... Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!